Bienvenidos al mejor vídeo tutorial que encontraréis sobre crear un bot de Telegram en todo internet y parte del extranjero. Y sí, está mal que yo lo diga, pero es que es así. Fijaos en todo lo que vamos a aprender. Primero crearemos nuestro bot en Telegram y luego en Python aprenderemos a crear comandos, a responder a los mensajes que envíen los usuarios, a enviarles mensajes, a editar mensajes, a borrar mensajes, a enviar fotos, a enviar vídeos, a formatear el texto de todas las formas posibles. E incluso crearemos un canal de Telegram desde cero y os mostraré cómo enviar publicaciones desde el bot a él. Y es por eso que el vídeo es bastante largo, pero creedme, se os hará corto. Antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! Aprendo sin aprendo. Bien, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es instalar Telegram. No os voy a explicar cómo se instala porque me parece bastante absurdo. Seguramente en su día habéis instalado WhatsApp. Pues bien, Telegram se instala exactamente igual. Eso sí, para la realización de este tutorial usaré la versión de Telegram de escritorio en Windows. Básicamente porque me es mucho más sencillo para grabar el vídeo. Y como es prácticamente idéntico que a la versión de móvil, a vosotros os da un poco igual. Pues bien, una vez que tenemos Telegram instalado, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro bot. Para crear nuestro bot, tendremos que usar el bot oficial de Telegram destinado para ello. Entonces, primero vamos a entrar en el bot que crea los bots de Telegram. Y para ello vamos a buscarlo en el cajón de buscar. Que si estáis en la versión de móvil, simplemente tenéis que pulsar en la lupa. Y una vez ahí, vamos a buscar por el nombre de usuario de ese bot. Para buscar por nombre de usuario en Telegram, simplemente escribimos arroba y a continuación el nombre de usuario. En este caso, el bot se llama Botfather. Como podéis ver, en la búsqueda me salen otros. Que han creado otros usuarios a saber con qué fines. Porque han copiado hasta el avatar del bot original. Así que cuidadito con esto, ¿vale? Vamos a entrar en el original, el que tiene el simbolito de verificado. Entramos en él. Y como veis, de entrada nos aparece una pequeña descripción de lo que puede hacer el bot. Entonces, lo primero es iniciar este bot. Vamos a pulsar en iniciar. Fijaos que al pulsar en iniciar, se me ha escrito automáticamente barra start. ¿Vale? Esto tenerlo en cuenta para lo que veremos luego. Y nos aparece también un listado de los comandos que maneja este bot. Los comandos en Telegram tienen un nombre que empieza por barra. Entonces nosotros, como ahora lo que queremos es crear un bot, pues disponemos del comando barra new bot. Este comando podríamos escribirlo aquí abajo, tal cual, barra new bot. Podríamos seleccionarlo pulsando en este icono de aquí, el de la barra, el cual nos muestra una lista de los comandos de los que dispone el bot. Que por cierto, en la versión de móvil, el desplegable no se abre en una barra, sino en un botón que pone menú, como bien podéis ver. E incluso también podemos pulsar donde esté escrito, barra new bot. Como veis, esto es un hiperenlace. Pulsamos aquí. Y nos dice, muy bien, un nuevo bot, ¿cómo quieres llamarle? Escoge un nombre para tu bot. Aquí podemos indicar el nombre que más rabia nos dé. Cualquiera. Yo voy a llamarle, por ejemplo, pruebas bot Telegram en Python. Y a continuación lo que nos pide es un nombre de usuario para ese bot. Nos dice que el nombre de usuario tiene que acabar en bot. Por ejemplo, tetris bot o tetris-bot. Los nombres de usuario en Telegram son únicos. Es decir, no puede haber dos iguales. A diferencia del nombre que hemos definido antes. Podría haber 50.000 bots o incluso usuarios que tengan este nombre. Pruebas bot Telegram en Python. Sin embargo, el nombre de usuario tiene que ser único. De tal forma que si yo quisiera llamarle, por ejemplo, pruebas bot, pues me dice que lo siente muchísimo en el alma, pero que ese usuario ya está acogido. Y que pruebe con otro diferente. Entonces voy a llamarle freaky pruebas bot. Perfecto, este nombre no está acogido. Nos dice que enhorabuena que hemos creado el bot y que podemos acceder a él desde este enlace. T.me barra y el nombre de usuario del bot. Freaky pruebas bot. Y nos dice que podemos configurarlo, etc. Pero aquí lo más importante es esto. Que nos da un token para usar la API. Que es este de aquí. Y nos dice que, por supuesto, no lo compartamos con nadie. ¿Por qué? Pues porque cualquiera que disponga de este token podrá usar nuestro bot. Y os estaréis preguntando, entonces, si cualquiera que use este token puede controlar tu bot, ¿por qué no lo has censurado en el vídeo? Pues muy fácil. Pues porque este token se puede renovar. Es decir, de tal forma que este se anula y se crea otro nuevo. Y obviamente es lo que haré una vez que acabe de grabar el vídeo. Entonces lo primero que vamos a hacer es copiar este token. Lo copiamos al portapapeles. Y en el notepad, al igual que hicimos en el vídeo en el que scrapeamos Instagram, vamos a crear un archivo que vamos a llamar config.py. Y es lo primero que voy a hacer. Abro un nuevo documento en notepad y lo guardo. Config.py. Guardar. Y aquí voy a definir una variable con el token. Que voy a llamar, por ejemplo, telegram token. Y entre comillas, pego el token. Y guardo los cambios en el archivo. Y ahora lo que tenemos que hacer es instalar la librería que vamos a usar para manejar la API de Telegram en Python. Y para ello, desde la consola de comandos o terminal, escribimos pip install pytelegrambotapi. Bien, y ahora que ya la tenemos instalada, vamos a crear un programa para aprender a utilizarla. Entonces creo un nuevo documento en notepad y voy a empezar guardándolo. Archivo. Guardar como. Y lo voy a llamar testtelegram.py, por ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es importar el token que tenemos en config.py. From config, import, asterisco. A continuación, vamos a importar la librería que acabamos de instalar. Lo cual es algo que me repatea, porque lo lógico sería hacer lo siguiente. Import pytelegrambotapi. Pero realmente lo que tenemos que hacer es import telebot. Esto, como siempre, lo ideal es consultar la documentación de cada librería. Que, como siempre os digo, en la descripción del vídeo tenéis enlace a la misma. A continuación, lo que tenemos que hacer es instanciar el bot. Y para ello voy a definir una variable que voy a llamar bot. Usamos la librería telebot. Y lo instanciamos usando la clase telebot. Nótense las mayúsculas, ¿vale? El cual puede recibir varios parámetros. Pero para no complicar mucho el tema, yo solo le voy a pasar uno. Que además es obligatorio. Y este no es otro que el token que hemos obtenido antes. Y que tenemos guardado en la variable telegram token. Que hemos importado aquí y definido en config.py. Pues bien, con esto ya tenemos instanciado nuestro bot. Ahora vamos a empezar a ver qué podemos hacer con nuestro bot. Básicamente, cuando programamos nuestro bot de Telegram. Lo que vamos a hacer es programar cómo va a responder el bot a los mensajes que reciba de los usuarios. Y yo aquí distinguiría básicamente dos tipos. Y sería, ¿qué va a hacer el bot si el usuario le envía un comando? Recordad que son los que empiezan con barra. Y el segundo tipo, pues sería el resto. Y dentro del resto, pues podríamos englobar qué va a hacer si le envía un texto. Si le envía una foto, si le envía un sticker, si le envía un audio, etc. Cualquier otra cosa que pueda enviar el usuario al bot. Entonces, vamos a empezar por los comandos. Para controlar qué va a hacer el bot cuando reciba un comando. Pongamos, por ejemplo, al comando Start. Que como habéis visto antes, es el que se ejecuta automáticamente al iniciar un bot. Entonces, para definir nuestro programa lo que queremos que haga cuando el usuario envía un comando. Tendremos que usar algo que aún no hemos visto en el curso. Y estos son los decoradores. Es decir, en este caso sería algo tal que así. Los decoradores empiezan por la arroba. Y a continuación sería el nombre de una función. Y básicamente los decoradores se definirían así. Son funciones que reciben como parámetros de entrada una función. Y que devuelven otra función. Y esta es una de las razones por la que no hemos visto los decoradores en el curso. Primero, porque es algo muy complicado de entender. Y en consecuencia, también muy complicado de explicar. Y segundo, porque personalmente en mis proyectos nunca he necesitado crear un decorador. Y como mucho, como en el caso que nos ocupa, he usado decoradores que indican la documentación de cada librería. En cualquier caso, si queréis conocer más en profundidad el uso de los decoradores, os dejaré un enlace de un artículo en la descripción del vídeo para que le echéis un ojo. Entonces, sigamos. Estamos viendo este decorador, al que le vamos a pasar un argumento. El argumento se llama commands. Y el valor de ese argumento tiene que ser una lista. Entonces, va entre corchetes. Y en la lista, definimos el nombre del comando. En este caso, start. Y en esta lista, si lo deseamos, podemos incluir más comandos que querramos que hagan exactamente lo mismo que vayamos a definir a continuación. Entonces, podríamos definir otros comandos, como por ejemplo, ayuda y help. Es decir, si el usuario escribe barra start, o escribe barra ayuda, o escribe barra help, hará, en todos estos casos, lo que vayamos a definir a continuación. Aquí fijaos que al final de este decorador no van dos puntos, ¿vale? Lo que quiere decir que la siguiente línea no va indentada. Ahora lo que tenemos que hacer es definir una función. En este caso, le voy a llamar, por ejemplo, cmd start. Podemos llamarle como queramos, pero yo personalmente, a los comandos, suelo llamarlos cmd- y el nombre del comando. Y esta función tiene que recibir forzosamente un único argumento, que le podemos llamar como queramos, pero en la documentación le suelen llamar message. Así que vamos a hacer lo mismo para no liarnos. Esta es una función estándar, como todas las que hemos visto. Entonces, dos puntos, intentamos y ahora definimos qué es lo que queremos que haga. Pero lo primero que voy a hacer es un comentario para indicar qué es lo que hará esta función. Por ejemplo, da la bienvenida al usuario del bot. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que cite el mensaje que le ha enviado al bot y que le muestre un texto. Y esto sería de la siguiente manera. Vamos a usar el objeto bot y el método se llama replyTo. El primer argumento de este método tiene que ser message, es decir, el único argumento que recibe esta función. Y el segundo, un string con el texto que queramos mandar al usuario. Por ejemplo, hola, ¿cómo andamos? Y de momento vamos a dejar así esta función. Y ahora vamos a empezar a escribir nuestro programa principal. Lo primero que voy a hacer es un print para indicar que se está iniciando el bot. Y ahora vamos a ejecutar un método del objeto bot, el cual se va a encargar de comprobar si se reciben mensajes nuevos. Y el método se llama infinityPolling. Este método es importante recalcar que se trata de un bucle infinito, en el cual se está comprobando constantemente si se reciben mensajes nuevos. Es decir, si a continuación de ejecutar ese método yo hago otro print, por ejemplo este, pues bien, ese print no se mostrará. ¿Por qué? Porque el programa se detendrá en esta línea. Es decir, es lo mismo que si hiciéramos esto. Un while true que se está repitiendo indefinidamente. Pero bueno, seguiremos hablando de esto más adelante. Ahora voy a guardar y ejecutar para ver lo que hemos hecho hasta ahora. Ejecutamos. Como veis, se muestra el primer print, pero no el último. ¿Por qué? Pues porque está en el bucle infinito, en el infinityPolling. Está esperando a recibir mensajes en el bot. Entonces ahora vamos a acceder al bot que hemos creado. Me salgo del bot father y en la caja de texto voy a buscar mi bot por su nombre de usuario. Arroba, frikipruebasbot. Y aquí lo tengo. Entro y pulso en el botón iniciar. Y esto es lo que pasa. Automáticamente se me ejecuta el comando barra start y tal y como hemos definido nuestro programa, menciona lo que yo he escrito, en este caso barra start, que lo ha hecho automáticamente, y nos contesta hola, ¿cómo andan míos? Fijaos en que si vuelvo a escribir barra start, nos vuelve a decir exactamente lo mismo. Si pongo barra help, hace exactamente lo mismo. Si pongo simplemente hola, pues no hace nada. ¿Por qué? Pues porque no hemos programado nada para ello. Entonces con control c finalizo el programa. Y ahora vamos a ver cómo haríamos para que el bot reaccione al texto que le enviemos, que no sea un comando. Por cierto, hay que tener en cuenta que ahora mi programa no se está ejecutando. De tal forma que si yo ahora hiciera clic en barra start, no pasaría nada. Porque es mi programa de Python el que gestiona qué es lo que tiene que pasar en cada momento. El bot de Telegram es simplemente una interfaz para interactuar con mi programa de Python. Pues bien, vamos a ver ahora cómo haríamos para programar en el bot que reaccione a los mensajes que no sean comandos, como podría ser este hola. Pues bien, esto se hace al igual que antes con el mismo decorador. Solo que en este caso el nombre del argumento es content types, el cual, al igual que antes, su valor tiene que ser una lista. Entonces va entre corchetes. Y en ella tenemos que indicar a qué tipo de contenido queremos que reaccione la función que definamos después. En este caso sería text. En la documentación oficial tenéis definidos todos los tipos distintos de contenido que hay. Que básicamente son estos. Texto, audio, document, que sería un archivo, por ejemplo un archivo zip, foto, que sería una imagen, un sticker, un vídeo, una nota de vídeo, una nota de voz, una ubicación y como veis, muchos otros. Si queréis echarles un ojo, recordad que en la documentación del vídeo os dejo el enlace. Pues bien, sigamos. Vamos a definir la función que está decorando esto. Le voy a llamar por ejemplo así, bot mensajes texto, que como siempre recibe un único argumento, message, dos puntos e intento. Y lo que va a hacer es gestionar los mensajes de texto que recibe. Entonces antes hemos visto el método replyTo, que lo que hacía era citar el mensaje que le habíamos enviado al bot, en este caso el comando start, y escribir el mensaje que nosotros habíamos definido. Hola, comandamios. Pues bien, ahora lo que vamos a ver es otro método que lo que hace es enviar un mensaje, pero sin citar. Y esto sería de la siguiente manera. Con el objeto bot, el método se llama sendMessage, el cual obligatoriamente, como mínimo, recibe dos parámetros. El primero es el chatID. ¿Qué es esto? Pues es el identificador único que tiene cada chat en Telegram. Es decir, si yo inicio una conversación con otra persona en Telegram, ese chat que se crea tiene un identificador único. Y de la misma forma, cuando iniciamos un bot, se crea un chat entre el usuario y el bot. Ese chat tiene un identificador único, un ID. Y ese ID es un número entero. Imaginaos, por ejemplo, que el identificador del chat con mi usuario es este. Me lo acabo de inventar, ¿vale? Pues bien, si escribo aquí directamente mi chatID, todos los mensajes que envíe con este método los enviará a mi chat. Pero claro, esto no es lo que queremos en este caso. En este caso, lo que queremos es que lo envíe al chat del usuario que previamente le envió el mensaje. ¿Y cómo haremos para obtener ese ID, ese chatID? Pues bien, esta y otra mucha información está en el objeto message, que recibe como entrada esta función. Concretamente, en el atributo chatID. Es decir, partimos de este objeto que contiene un atributo que se llama chat. Y este, a su vez, dentro de este atributo, contiene otro atributo que se llama ID. Pues aquí es donde obtenemos el chatID del usuario que nos envió el mensaje. Y el segundo parámetro, como no, pues tiene que ser el texto que queremos enviar. Por ejemplo, imaginaos, suscríbete a mi canal. Vamos a guardar ejecutar y a ver qué tenemos hasta ahora. Ejecutamos. Y fijaos que lo primero que ha hecho el bot ha sido contestar al comando start que habíamos escrito antes cuando nuestro programa de Python no estaba corriendo. Y al igual que antes, si vuelvo a escribir, por ejemplo, ayuda, barra ayuda, pues se sigue ejecutando la función de ese comando. Pero ahora, si por ejemplo escribo hola, pues fijaos que ahora me envía un mensaje de texto que pone suscríbete a mi canal. Y si escribiera, por ejemplo, barra hola, pues se ejecutaría otra vez la función que controla los mensajes de texto. ¿Y cómo es esto posible? Se había dicho que esta función era para el texto, que no eran comandos. Pues muy fácil. Como este texto, pese a tener una estructura de un comando, como yo no lo he definido como tal, la función entiende que es texto. Entonces, ¿cómo podríamos controlar esto, por ejemplo, para que no pase? Pues fijaos, muy fácil. Primero voy a tener el bot. Y ahora aquí en la función donde indico que quiero enviar este mensaje, lo voy a meter en un i. Pero antes debemos saber que, al igual que aquí se almacena el id del chat, en el atributo text se almacena el texto que se ha enviado al bot. Y esto sería un string, con lo cual podemos usar todos los métodos típicos de los strings. En este caso voy a usar el método startsWith, de tal forma que si ahora aquí paso como argumento la barra, le estoy diciendo que si el mensaje que ha recibido el bot empieza por barra, ¿qué quiero que haga? Pues bien, esto tendría que ir indentado, y esto es lo que quiero que haga cuando el mensaje no empieza por barra. Pero aquí estoy diciendo que es lo que quiero que haga cuando empieza. Entonces, por ejemplo, voy a duplicar esta línea, y lo que quiero que haga cuando empieza por barra, es indicarle comando no disponible, por ejemplo. Porque el mensaje que me ha enviado el usuario sería un comando que realmente no existe, porque yo no lo he definido. Y en caso contrario, en caso de que no empiece por barra, es cuando escribe el texto suscríbete a mi canal. Fijaos, si guardo y ejecuto, fijaos que en este caso, si escribo por ejemplo hola, indica suscríbete a mi canal. Si escribo barra hola, me dice comando no disponible. Ha entrado en la función que gestiona los textos que recibe el bot, y como el texto empieza por barra, pues indica que es un comando que no está disponible. Bien, vamos a ver ahora cómo daríamos formato al texto. Imaginaos que, por ejemplo, yo en Telegram quiero escribir hola y adiós, por ejemplo. Y hola lo quiero escribir en negrita. Manualmente haríamos tal que así. Seleccionaríamos el texto, botón derecho, formato, negrita. Esto, por ejemplo, lo quiero en cursiva, botón derecho, formato, cursiva. Y le daríamos a enviar. Como veis, aquí el texto está formateado. Pues bien, es lo que vamos a ver ahora. Cómo enviar texto con formato desde Python. Detengo el bot. Bien, desde Python y haciendo uso de esta librería, disponemos de dos formas distintas para enviar texto con formato. Una de ellas sería en formato HTML, y la otra sería en formato Markdown. Y podemos usar indistintamente una forma u otra, la que nos sea más cómoda. Personalmente suelo usar HTML, porque es a lo que estoy más acostumbrado. Pero vamos a ver cómo sería en cualquiera de las dos formas. Entonces, fijaos, aquí defino un string en el que voy añadiendo varias líneas. En cada una de ellas voy escribiendo cada uno de los formatos. De tal forma que en HTML, por ejemplo, la negrita, se haría primero escribiendo una etiqueta B, después el texto que queremos escribir en negrita, y cerrando la etiqueta con barra B. Todo lo que esté entre el inicio y el fin de etiqueta se escribirá en negrita. La cursiva sería lo mismo, pero con la etiqueta I. El subrayado con la etiqueta U, tachado con la etiqueta S. El formato monospaciado sería con code y barra code. Después, para escribir un texto en spoiler, que es una de las últimas novedades de Telegram, el formato HTML ya se complica un poco. Sería iniciando la etiqueta SPAN, definiendo una clase CG-Spoiler, cerramos la etiqueta de inicio, que como recordaréis, esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, los atributos y valores van dentro de la etiqueta. A continuación sería el contenido del elemento, que sería el texto que queremos escribir, en este caso, por ejemplo, spoiler, y cerramos la etiqueta SPAN. Y por último, para escribir un texto que contenga un enlace sería de la siguiente manera. Con la etiqueta A definimos el atributo href, el cual tiene como valor el enlace. Cerramos la etiqueta inicial, después el contenido sería el texto de ese enlace, y cerramos la etiqueta A. Fijaos, voy a hacer que escriba este texto HTML, aquí en vez de suscríbete a mi canal, que envíe este texto. Si guardo y ejecuto, fijaos en lo que pasaría. Pues pasaría que si yo escribo cualquier texto, para que se ejecute esa función que gestiona el texto que recibe el bot, por ejemplo, bla, bla, pues me envía el texto que definí antes. Pero fijaos en que no lo formatea, sino que lo escribe tal cual como está definido en el string. ¿Esto por qué es? Detengo el bot y os lo explico. Esto es porque si vamos a enviar un texto formateado, necesitamos indicarle otro parámetro más al método, en este caso, sendMessage, parseMode. Y en este caso sería HTML. Le estamos indicando al método sendMessage que el texto va en formato HTML. Ahora sí, si guardo y ejecuto, escribo cualquier tontería. Y ahora sí, como veis, está todo formateado. Esto está en negrita, cursiva, subrayado, tachado, monospaciado. Esto es un enlace. Fijaos en que si pincho en el enlace, me pregunta si quiero abrir el enlace. Si le doy a abrir, pues me lo abre en el navegador. No voy a hacer más expand de mí mismo, así que le voy a dar a cancelar. Este sería el spoiler. Fijaos que el spoiler funciona de esta manera. No se ve el texto, pero en cuanto lo toco, ya se ve el texto. Me parece una chorrada, pero ahí está la opción. Y fijaos que abajo me aparece Friki del todo. Friki del todo, aprende el seño, bla, bla, bla. Esto es una pequeña previsualización de este enlace. Pero qué pasa si esto a mí no me gusta. No me gusta que haga la previsualización de los enlaces que vaya en el texto. ¿Esto se puede controlar? Pues claro que se puede controlar. Detengo el bot. Esto se controlaría con otro parámetro más, el cual tiene un nombre muy cortito y es Disable Web Page Review. Este sería el nombre del argumento y el valor que le voy a dar es true, porque por defecto es false. Por eso, salvo que indiquemos este argumento, siempre va a hacer una previsualización de los enlaces que contenga el mensaje. De esta forma, si guardo y ejecuto, fijaos que ahora escribo cualquier chorrada y efectivamente me envía el mensaje de antes, pero sin la previsualización del enlace. También tenemos la opción de anidar etiquetas. Es decir, imaginaos que quiero escribir un texto que esté en negrita y además que esté subrayado. Pues imaginaos que al principio de todo este string quiero escribir un texto que ponga formato HTML y ese texto que esté en negrita y subrayado. Pues lo haría tal que así. Es decir, tal cual lo tengo ahora, estaría solo en negrita, ¿verdad? Pues imaginaos que quiero subrayar todo menos los dos puntos. Pues a continuación de esta etiqueta B, escribiría el inicio de la etiqueta U y justo hasta donde quiero subrayar, cierro la etiqueta U. Eso sí, es muy importante que la primera etiqueta que cerremos coincida con la última que hemos abierto. Es decir, en este caso U. De tal forma que esto está anidado dentro de esto. Vale, es decir, si en vez de eso hiciera así, al revés, esto nos daría error de formato. Así que vamos a dejarlo bien. Guardo y ejecuto y lo vemos. Pero antes tengo que arreglar esto, que aquí es un más. Es decir, defino esta variable y después le voy añadiendo estas líneas. Guardo y ejecuto. Escribo cualquier cosa. Y ahí lo tenéis. Está subrayado y en negrita. Todo menos los dos puntos. Bien, ya dominamos el formato HTML. Vamos a ver cómo sería el formato Markdown. El formato Markdown sería tal que así. Para definir la negrita, indicamos un estérisco al principio y otro al final del texto que queremos poner en negrita. En cursiva, un guión bajo al inicio y otro al final. Subrayado, dos guiones bajos al inicio y dos al final. Tachado, el símbolo este de la ñ, que no sé cómo se llama, seguro que tiene un nombre súper guay, pero yo no lo sé. Al inicio y al final. El menos vaciado, con tres acentos graves. Este acento, así hacia el de la izquierda, se llama acento grave. Y no es que lo sepa porque soy muy listo, sino porque acabo de mirarlo en internet, que no tenía ni puta idea. Pues eso, con tres acentos graves al inicio y tres al final. El spoiler, con dos barras verticales al inicio y dos al final. Y el enlace, pues con el texto del enlace entre corchetes. Esto no lo confundáis con una lista que no tiene nada que ver. Fijaos que está dentro de un string. El texto del enlace entre corchetes y entre paréntesis el enlace en sí. Y al igual que antes, estos se pueden anidar. Fijaos, aquí he escrito básicamente lo mismo que aquí, pero con el formato markdown. Inicio en negrita, inicio subrayado, escribo el texto que quiero subrayado y en negrita, finalizo el subrayado, dos puntos, y finalizo en la negrita. Vamos a hacer que aquí, a continuación de escribir el texto en formato HTML, envíe otro mensaje, pero en formato markdown. Duplico esta línea. Aquí hago que en vez del texto HTML lo envíe el texto markdown, es decir, esta variable, este string. Y aquí en formato, en vez de HTML, pues tenemos que indicar markdown v2. Guardo y ejecuto y a ver qué pasa. Si escribo cualquier texto, vemos que me ha escrito exactamente lo mismo, pero cada uno está en su formato. Este texto lo he definido en formato HTML y este texto lo he definido en formato markdown. Como veis, el resultado es exactamente el mismo. Bien, para ver lo siguiente voy a borrar todo esto que ya lo hemos visto y así no nos molesta. Voy a borrar uno de los send message, por ejemplo el segundo, y voy a importar el módulo time. Ahora veréis por qué. Lo que vamos a ver ahora es cómo editar texto, que como sabéis es una característica que tiene Telegram y que por ejemplo la mierda del WhatsApp no la tiene. Es decir, si yo me voy a este texto y le digo editar, puedo editar el texto. El texto queda editado y aquí aparece una etiqueta que indica que fue editado. Pues bien, eso es lo que vamos a ver cómo se hace en Python. Pero antes tenemos que saber una cosa más. De la misma forma que os dije antes que cada chat tiene un ID, un identificador único, cada mensaje tiene un identificador único también que identifica a cada uno de ellos. Es decir, este mensaje de aquí tendrá un identificador distinto a este mensaje de aquí. Y esto necesitamos tenerlo claro para lo que vamos a ver ahora. Fijaos, cada vez que enviamos un mensaje con el método send message, este método, además de escribir el mensaje, nos va a devolver un objeto. ¿Qué objeto? Pues precisamente un objeto como este, como message. Un objeto que contiene muchos datos de ese mensaje, entre los cuales está el ID de ese mensaje que acabamos de escribir. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque necesitaremos ese ID para poder editar ese mensaje. Así que lo que voy a hacer es enviar un mensaje y obtener el ID de ese mensaje para luego poder editar ese mensaje. Fijaos, voy a guardar el resultado de este método en una variable que voy a llamar, por ejemplo, x. Lo que me devuelva este método se guardará en x. Y el texto que voy a enviar es, por ejemplo, ya que está definido aquí en HTML, pues lo voy a escribir en HTML. Voy a escribir hola. Ahora voy a definir una pausa de, por ejemplo, tres segundos. Y ahora lo que voy a hacer es editar este mensaje. Para editar el mensaje usaremos el método edit message text y que como primer argumento recibe el texto que queremos escribir. Por ejemplo, adiós subrayado en formato HTML. Como segundo argumento recibe el chat ID, es decir, el identificador del chat, que como sabemos se guarda en este atributo. Y el siguiente argumento que necesita pues es el ID del mensaje que queremos editar. Y este se guarda en un atributo del objeto que nos devuelve este método. Es decir, si el objeto que nos devuelve es x, que es donde lo hemos guardado, el atributo se llama message ID. Y como estoy escribiendo en formato HTML, pues voy a pasarle ese argumento, parseModeHTML. Y fijaos, si guardo y ejecuto, ahora escribo cualquier texto. Hola. Adiós. Eso sí, fijaos que al hacerlo desde el bot no aparece la etiqueta de editado, como si lo hiciera el usuario manualmente. Mola, ¿eh? Bien, lo que vamos a ver ahora es otra característica que tiene Telegram y que la mierda del WhatsApp no tiene. Y me estoy refiriendo a eliminar mensajes. Es decir, si yo cojo este mensaje que he escrito aquí, lo selecciono y le doy a eliminar, el mensaje se me elimina sin dejar rastro, como si nunca lo hubiera escrito. Sin dejar ese mensaje de mierda que deja el WhatsApp que indica que eliminaste este mensaje. Ya sé que lo eliminé, que no sé jalaipoleans. Pues bien, vamos a aprender a hacer esto desde Python. Y la forma de hacerlo es muy similar a la forma en la que hemos editado el mensaje. En el sentido de que necesitaremos el chat ID y el message ID. Es decir, el identificador del chat y el identificador del mensaje. El método se llama deleteMessage. DeleteMessage. Y el primer argumento que necesita es el chat ID. Y el segundo, el ID del mensaje que queremos eliminar. Y ya está, sin más historias. En este caso, se mostrará hola, esperará tres segundos y después eliminará ese mensaje. Guardo y ejecuto para que lo veáis. Escribo cualquier texto, aparece hola y se elimina. Pero ¿y qué pasa si el mensaje que quisiéramos eliminar es el que envía el usuario? Pues es muy fácil también. Fijaos, voy a hacer, por ejemplo, que no escriba el mensaje de hola. Esta línea la comento. Y aquí en esta línea, simplemente lo que tengo que cambiar es el ID del mensaje que quiero eliminar. En este caso, no va a ser del objeto X, porque este es el que escribía yo aquí. En este caso, tiene que ser del objeto Message, que es el objeto que contiene todos los datos del mensaje que ha recibido el bot, es decir, el que ha escrito el usuario. Entonces, en vez de X, Message. Guardo y ejecuto y lo veréis. Fijaos, voy a escribir cualquier texto. Este, por ejemplo. Y fijaos, me lo ha borrado, como si nunca lo hubiera escrito. Pero pasemos a cosas más serias. Vamos a aprender a enviar fotos. Fijaos, en la carpeta donde tengo el programa que estoy ejecutando, tengo una carpeta que se llama Imágenes. Y dentro de ella tengo una de las imágenes que vimos en el tutorial de Pillow. Vamos a enviar esa imagen. Para enviar una imagen se haría de la siguiente manera. Primero voy a borrar todo esto. Y lo primero que tendríamos que hacer es cargar la imagen en un objeto en formato binario. Tal que así, con la función Open definimos la ruta del archivo y en modo de lectura binario. Y ahora simplemente para enviar la imagen, como siempre con el objeto bot y el método SendFoto. El primer argumento, como no, tiene que ser el ChatID. El segundo, el objeto que contiene la foto, en este caso foto. El tercero es un argumento opcional y se llama Caption. Y sería el texto que acompaña la foto en el mensaje. Por ejemplo, Offertone. Este texto podríamos formatearlo tanto en HTML como en Markdown o simplemente sin formatear. Si optamos por enviarlo sin formatear, ya estaría. Y si quisiéramos formatearlo en HTML o Markdown, pues como antes. Lo formateamos e indicamos ParseMode HTML o Markdown según corresponda. Y así, sin más, si guardo y ejecuto, ahora escribo cualquier cosa para que ejecute la función. Y como veis, inmediatamente me ha enviado la imagen con el texto. Y si pincho en la imagen, pues la veo en todo su esplendor. Aquí debemos tener en cuenta una cosa. El límite de caracteres que podemos escribir aquí en el Caption, es decir, en el texto que acompaña la foto, es de 1024 caracteres. Sin embargo, en los mensajes de texto normal que no tienen foto, como hemos hecho antes, aquí el límite de caracteres es de 4096. Si intentamos escribir un texto más largo de esos límites, se produciría una excepción. Así que, tener cuidado con eso. Bien, vamos a ver ahora cómo tendríamos que hacer para enviar un archivo. Fijaos, he creado una carpeta que la he llamado Docs y dentro tengo un PDF que se llama AprendePython. Pues bien, los pasos a seguir para enviar un archivo es muy similar al de las fotos. De hecho, voy a modificar lo que ya hice con la foto. Voy a abrir el archivo en un objeto que le voy a llamar archivo, indico la ruta DocsAprendePython.pdf y lo abro también en modo de lectura binario. El método, en este caso, se llama SendDocument. El primer argumento, como siempre, sería el chat ID. El segundo sería el objeto que contiene el archivo, en este caso es archivo, no es foto. Y si queremos indicar algún caption, es decir, algún texto que acompañe al mensaje que envía el archivo, en este caso, para ello, tendremos que nombrar el argumento, que se llama caption. Y esto es así por lo siguiente. Si abrimos el archivo init.py de la librería que estamos usando y vemos los parámetros de este método, veremos que el primero, como siempre, es self, porque es un método de una clase. El siguiente es el chat ID, que ya hemos definido. El siguiente sería el documento, es decir, el archivo, que ya lo hemos puesto también. Y el siguiente es uno que se llama replyToMessageID, y a continuación de este sí que vendría caption. Entonces, si no indicamos el nombre del argumento al que nos estamos refiriendo, entendería que es este argumento el que queremos pasar. Y es por eso que tenemos que nombrarlo, ¿vale? En cualquier caso, si no habéis entendido nada de lo que os acabo de explicar, vosotros indicáis caption y a vivir. En este caso voy a poner, mira qué manual. Guardo y ejecuto. Como siempre, escribo cualquier tontería. Y aquí tengo el archivo que me ha enviado con su caption. Podría descargarlo y podría abrirlo. Por cierto, fijaos que el bot está reaccionando al texto que escribo yo. Pero, ¿qué pasaría si yo le enviara una foto al bot en vez de escribirle texto? Es decir, voy a coger la imagen que tengo aquí y voy a arrastrarla a Telegram. Le doy a enviar. ¿Y qué pasa? Pues que el bot no hace nada. Recibe el mensaje y ya está. Esto es porque aquí en Content Types he escrito text. Si hubiera escrito foto, pues sí que reaccionaría. Haría lo que está definido en esta función. Y al igual que pasa con los comandos, podría añadir más elementos a esta lista. Es decir, si pongo text y foto, esta función se ejecutará tanto si recibe texto como si recibe imágenes. Y así con todos los Content Types que están definidos en la librería. Es decir, fijaos que ahora si le envía una imagen, pues me arroja un error. ¿Por qué? Por el if que hicimos para controlar si el texto del mensaje tenía una barra al principio. Y esto es porque el objeto Message que recibe en este caso, cuando le envío esta imagen, al no tener texto, el atributo Text no contiene ningún String. Y entonces su valor es known. Pero bueno, con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, sabríais controlar perfectamente este error, ¿verdad? Podríamos hacerlo tan fácilmente como arreglando este if. De la siguiente manera. Simplemente diciendo if MessageText and lo que habíamos puesto antes. Si en un if o en un while, por ejemplo, indicamos una variable sin condicionarlo con nada más, como recordaréis, cuando vimos la función bool, toda variable tiene una equivalencia booleana. Es decir, toda variable de alguna forma tiene su equivalencia a true o false. Y como vimos en su día, una variable es false, cuando efectivamente es false, cuando es una estructura de datos vacía, como puede ser una lista, una tupla, etc. Cuando es un número cuyo valor es cero o cuando su valor es known. En todos los demás casos es true. Si no os acordáis de esto, repasad el vídeo que os comento. Os lo dejo por aquí arriba en una tarjeta. Pues bien, en este if le estamos diciendo if MessageText, que al indicarlo así a secas estamos diciendo que si MessageText es true, dicho de otra forma, si tiene contenido, y el mensaje empieza por la barra es cuando indica lo de comando no disponible. En cualquier otro caso, entraría por aquí y nos enviaría el archivo. Guardo y ejecuto y así lo veis. Vuelvo a enviar la imagen como hice antes y como veis, ahora no me sale ningún error y me envía el documento. Bien, vamos a ver ahora cómo sería para enviar un vídeo. Fijaos, he creado una carpeta que le he llamado vídeo y dentro se encuentra el vídeo de mi intro. Y el procedimiento es también muy similar a enviar fotos y archivos. Como siempre, tenemos que cargar el archivo en un objeto, en este caso el vídeo. Indicando la ruta lo tengo en vídeo intro mp4. Lectura binaria y el método se llama send video. Como veis, muy intuitivo todo. Los argumentos obligatorios son obviamente el chat id y el objeto que contiene el vídeo. En este caso, archivo. No lo he renombrado como he hecho antes. Y como parámetros opcionales tenemos muchísimos. Entre los que voy a destacar el caption como he hecho antes. Tiene también muchos otros como por ejemplo asignar una miniatura al vídeo. Pero como no os quiero liar demasiado, de momento lo voy a dejar así. Fijaos, si guardo y ejecuto, escribo cualquier chorrada y como veis, aquí tengo el vídeo con su texto. Además en Telegram si es un vídeo corto como es el caso, pues se ve una reproducción constante del mismo. Y para que veáis que con esta librería podemos controlar todo al detalle, fijaos en que es habitual que aquí arriba cuando estamos chateando con alguien y ese alguien está escribiendo un mensaje, aparece un mensaje informado de ello. Tal que así. ¿Lo veis? Indica escribiendo. Pues bien, esto también lo podemos manejar desde Python. Como habéis podido ver en todos los ejemplos anteriores, cuando enviábamos algo desde nuestro bot en Python, no se mostraba nada de esto, ya fuera texto, fotos, etc. No se indicaba que el bot estaba enviando nada. Y esto es así por defecto. Si queremos que se muestre, tendremos que hacerlo nosotros manualmente. Entonces imaginaos, voy a hacer que aparezca lo de escribiendo justo antes de enviar el vídeo. Esto se haría tal que así. Como siempre, usando el objeto bot y el método sendChatAction, que como primer argumento recibe el chat ID y el segundo argumento es un string que indica la acción que queremos notificar. Y las opciones que hay disponibles son estas. Typing, que sería escribiendo, upload photo, que sería subiendo una foto, record video, que sería grabando vídeo, subiendo vídeo, grabando audio, subiendo audio, subiendo archivo, buscando ubicación, grabando nota de vídeo y subiendo nota de vídeo. Todas estas se explican en la documentación oficial. Entonces, en este caso, voy a mostrar, por ejemplo, typing, que sería escribiendo. Fijaos, si guardo y ejecuto, escribo cualquier cosa y fijaos arriba. ¿Lo veis? ¿Qué pone escribiendo? Pues bien, esa notificación ahí arriba se va a mostrar durante 5 segundos o menos. ¿Cuándo será menos? Pues cuando efectivamente se envíe lo que se está enviando. Como veis, podemos personalizar nosotros esta información independientemente de lo que estemos enviando. Y cuando digo personalizar, me refiero a que podemos escoger cualquiera de los disponibles. No podemos poner aquí pepito, lo cual estaría bien, la verdad. Entonces, lo más adecuado en este caso pues sería upload video, subiendo video. Lo hacemos otra vez para que lo veáis enviando un video. Y si consultáis la documentación oficial veréis que hay muchísimos más métodos que los que hemos visto hasta ahora. Pero todos estos yo creo que son los más importantes y más útiles. Así que de momento no vamos a ver más. Lo que sí que vamos a ver es esto de aquí que os dije antes. Esto es un bucle infinito que está siempre comprobando si entran nuevos mensajes al bot. Pero ¿qué pasa si nosotros en el programa principal queremos arrancar el bot pero seguir haciendo cositas? Pues bien, esto con todo lo que hemos aprendido hasta ahora también deberíamos saber hacerlo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es importar el módulo threading. Lo importamos y ahora lo que vamos a hacer es meter esto en una función. Lo corto y defino una función que le voy a llamar, por ejemplo, recibir mensajes. Y dentro pego esa línea bot infinity polling. Recordad que este es el bucle infinito que está comprobando siempre si entran mensajes nuevos al bot. Comentamos la función como siempre y ahora lo que voy a hacer en el programa principal es definir un hilo para ejecutar esta función en segundo plano y que el resto del código que yo escriba aquí pueda ejecutarse. Entonces al hilo le voy a llamar, por ejemplo, hilo bot threading thread como ya hemos visto en su día. Defino un nombre para el hilo, defino el target que será la función y ya estaría. Y ahora tan solo me faltaría iniciarlo. Y con esto ya lo tendríamos. Guardo y ejecuto y vamos a probar a ver qué pasa. Pues como veis se muestra el print de iniciando el bot y el de fin. Es decir, el programa principal continúa ejecutándose. Y como veis el bot funciona. Bien, hasta ahora hemos visto cómo programar las respuestas a los mensajes que envía cada usuario al bot. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera enviarle un mensaje a un usuario sin que éste me envíe un mensaje previamente? Pues bien, esto podemos hacerlo exactamente igual que lo hemos hecho hasta ahora. Pero claro, aquí tenemos una pequeña complicación y es que por ejemplo para enviar un mensaje de texto necesitamos conocer su chat ID. Y en las funciones que hemos visto aquí lo sabíamos muy fácil porque recibe el argumento message, el cual contiene mucha información del mensaje que nos envía el usuario, entre ellas el chat ID. Entonces, para poder enviarle un mensaje lo primero que tenemos que saber es su chat ID. Entonces, fijaos, lo primero que voy a hacer es comprobar cuál es mi chat ID. ¿Y cómo podría hacer esto? Pues muy fácil. Fijaos, por ejemplo, aquí en la función de start voy a hacer que a continuación de que muestre este mensaje, lo voy a dejar aquí como está, voy a hacer un print. Hago un print que muestre el chat ID de quien envía el mensaje, que en este caso seré yo, y así ya conoceré mi chat ID. Fijaos, si guardo y ejecuto, como el print lo he puesto en la función de start, pues voy a escribir barra start. Fijaos que me envía el mensaje como estaba programado y además me imprime mi chat ID. Entonces, lo que voy a hacer es copiar mi chat ID. Aquí voy a cambiar este print thing y voy a poner bot iniciado para que tenga más sentido. Y ahora lo que voy a hacer es que nada más arrancar el bot que me envíe un mensaje. Y esto como hemos visto antes sería con bot send message. El primer argumento sería el chat ID que es el que he copiado y a continuación el texto. Por ejemplo este. Guardo y ejecuto y fijaos, nada más arrancar el bot me ha enviado un mensaje. Y obviamente para que esto sea más cómodo podría guardar este valor en una variable. Que por cierto, fijaos que es un número entero, ¿vale? No es un número dentro de un string. Es un número entero. Entonces lo que voy a hacer es cortar esto y aquí voy a escribir por ejemplo la constante mi chat ID la cual voy a definir en el archivo config a continuación del token de Telegram tal que así. Así cada vez que quiera enviar un mensaje a mi chat del bot simplemente tengo que hacer referencia a la constante que he definido en config. Bien, y vamos a ver ahora lo que seguramente más os interese y es cómo hacer que nuestro bot cree publicaciones en un canal de Telegram. Pues bien, para verlo primero voy a crearme un nuevo canal. Nuevo canal. Al que voy a llamar yo que sí. Pruebas canal 1. Imaginaos que querramos hacer más canales. Voy a llamarle canal 1. Podría añadir un avatar, una descripción, etc. No voy a hacer nada de eso. Crear. Me ofrece dos opciones, canal privado o canal público. Como sabéis, el canal privado solo puede acceder la gente que tenga el enlace, pero a mí me interesa que pueda entrar todo el mundo. Canal público. Y a continuación lo que tengo que hacer es introducir el nombre de usuario que tendrá ese canal. Que recordad, el nombre de usuario tiene que ser único. Es decir, no puede haber dos nombres de usuario igual en todo Telegram. Entonces voy a llamarle, por ejemplo, yo que sé, pruebas canal 1. Tal que así, el enlace está disponible. Guardar. Ahora me ofrece la posibilidad de añadir a gente que tengo en mi lista de contactos, pero aquí lo realmente importante es que añadamos nuestro bot al canal. Entonces voy a buscar el bot por su nombre de usuario. Aquí lo tengo, pruebas bot Telegram en Python. Le doy a añadir y me dice que los bots solo pueden ser añadidos como administradores. Perfecto, porque es lo que necesito. Promover administrador. Aquí como veis puede editar los permisos que va a tener el bot. Yo le voy a dejar como está, todo activado, menos añadir administradores. Guardar. Y si os fijáis, ahora mismo pone que hay dos suscriptores. Vamos a ver quiénes son. Pues somos yo, mi usuario de Telegram y el bot. Y los dos tenemos la estrellita que indica que somos administradores. O sea que está todo correcto. Bien, pues ahora lo que necesito para crear publicaciones en este canal es el chat ID de ese canal. Para obtener ese chat ID hay diversas formas. Yo os voy a mostrar la que utilizo yo. Fijaos, lo primero que tenemos que hacer es escribir algo en este canal. Lo que sea. Cualquier cosa. Y ahora lo que tenemos que hacer es abrir un navegador web. Por ejemplo, Chrome. Lo voy a hacer incluso en modo incógnito. Pero podríamos abrirlo en modo normal. Es indistinto. Y vamos a escribir en la barra de direcciones api.telegram.org barra bot. Y ahora nos vamos al archivo config.py donde tenemos el token. Lo seleccionamos sin las comillas. Lo copiamos y lo pegamos a continuación de donde pone bot. Tal que así. A continuación escribimos una barra y get updates. Fijaos en las mayúsculas. Vale. Get en minúscula updates la primera mayúscula. Y accedemos a este enlace. Pues bien, así lo que obtendremos es un archivo JSON en el que se muestran las últimas actualizaciones que aún nos han procesado por el bot. Y lo que nos interesa es la última. Fijaos, aquí está text lo que sea. Esto es lo que he escrito en el canal. Pues bien, fijaos que en esta clave de aquí, chat, que contiene un diccionario, pues tenemos el id. El id empieza por menos. Menos 100, bla, bla, bla. Todo esto. Centraros en esto. Esto es lo que nos interesa. Esto es lo que vamos a hacer ahora es copiar esto y al igual que antes para que nos sea más fácil manejar este chat id en el archivo config.py vamos a definir otra constante. Por ejemplo, cid canal1, cid que sería abreviatura de chat id y pegamos ese chat id. No lo pongáis entre comillas, ¿vale? Es un valor entero. Es un valor negativo, pero es un valor entero. Pues bien, ahora sí me voy a mi programa de Python y hago lo que antes, por ejemplo, en vez de mi chat id que esto me lo mandaba a mi usuario, indico cid canal1, guardo y ejecuto. Fijaos que en Telegram estamos viendo el canal que hemos creado. Ejecuto el bot y ahí lo tenéis, ha enviado la publicación al canal. Y de la misma forma que hemos enviado texto, podríamos enviar fotos y todo lo que hemos visto anteriormente. Bien, y por último, vamos a ver cómo configurar los comandos de nuestro bot para que estén fácilmente disponibles para los usuarios. Y me estoy refiriendo a esto. Fijaos que ahora estoy en mi bot Friki del bot, del que tenéis vídeo en el canal. Si no lo conocéis, estáis tardando. En mi bot, si pulsáis en el icono de la barra, que recordad que en dispositivos móviles es un botón que pone menú, aparecen todos los comandos disponibles que puede manejar el bot. De tal forma que si yo pulso en uno de ellos, por ejemplo, precios, pues me sale diversa información, etc. Pues bien, esto es lo que vamos a aprender a hacer en nuestro nuevo bot. Porque fijaos que si pulsamos en ese icono, no aparece nada, simplemente se nos escribe una barra. Esto es muy sencillo y realmente se puede hacer desde Bot Father. Es decir, desde el bot de Telegram donde hemos creado nuestro bot, también podemos configurarlo. Podemos añadirle una imagen, una descripción, e incluso definir los comandos que estarán disponibles. Pero sinceramente, lo veo mucho más práctico hacerlo desde nuestro programa en Python. Y eso es lo que vamos a ver. Pues bien, para ello lo vamos a hacer al inicio del programa principal. Lo haremos con el objeto bot y el método setMyCommands, el cual va a recibir una lista en la que vamos a ir indicando cada uno de los comandos que queremos añadirle. Y para que sea más legible voy a poner cada comando en una línea distinta. Entonces bajo esto, lo intento, y justo aquí defino un objeto de la librería del siguiente tipo Telebot Types Bot Command. Fijaos en las mayúsculas, ¿vale? Que este recibe dos argumentos. El primero sería el comando. En este caso, por ejemplo, Start. Y como segundo argumento recibe otro string que sería la descripción de ese comando. Es decir, una breve descripción de lo que hace ese comando. Yo que sé, por ejemplo, barra Start da la bienvenida. Y ahora mismo en mi programa no tengo definido ningún otro comando más que el de Start. Pero imaginaos que tuviera más, ¿vale? Pues bien, si tuviera más, a continuación aquí va una coma. Voy a duplicar esta línea porque tengo que volver a escribir prácticamente lo mismo. Y yo que sé, el comando, boom, y la descripción explota el mundo, por ejemplo, yo que sé, cualquier cosa. Fijaos, si guardo y ejecuto, el bot se ha iniciado y fijaos que aún no me aparece ningún comando. Para ello tendría que irme a otro chat, por ejemplo, y volver a entrar en el chat del bot. Y ahora sí, como veis, ya tengo los comandos disponibles. Barra Start y listo. Y de esta forma, cada vez que programemos un nuevo comando para el bot, simplemente tendremos que añadir la línea correspondiente. Pues con todo esto que hemos visto, ya podemos hacer un buen bot para Telegram. Eso sí, la API de Telegram nos permite hacer muchísimas más cosas, como por ejemplo, crear botones. Botones que podéis ver en mi bot friki del bot, como estos. Pero como sé que los vídeos largos os agobian un poco, pues he preferido dejarlo ahí. Si queréis que haga otro vídeo más mostrándoos más cosas que se pueden hacer con la API de Telegram, como pueden ser los botones, solo tenéis que dejarlo en los comentarios. Y si veo que realmente os interesa mucho, lo tendré muy en cuenta. Y nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!